External, nada ya fue, o sea, algo que pasa con gente que está papi a cubo, ¿qué es lo que yo sé? Te voy a poder afectar a un momento, para poder reconocer cómo te sientes, cómo te sientes, cómo te piensas, cómo te hace. Entonces ahora te viene algo de, en vez de vivir reactivo, que lo que pasa, puedes reaccionar arriba allí, puedes volver arriba allí. Puedes mantener a un momento calmo hasta de momento de pressure, de rabia, de todo esto aquí. Entonces, es todo algo que me lo tengo que hacer, porque me está doendo que te jumpa, y te quito paciencia, me está rabia, ¿sabes? Entonces, vamos a volver. Guys, welcome back to another episode of the Wapu Podcast, un business education podcast de Corzou. Mi nombre es Mauro Caralps, host of the self-making show de Aruba. Ya vamos a ver, mientras intenta que esté aquí por eso con el Wapu Podcast de Corzou. Dorminando, ya que tiene con el dominando, bla, ya que sí. Mi nombre es Lucio, mi nombre es Lucio. O sea, vamos a ver, vamos a ver, estamos en Aruba, vamos a grabar varios episodios aquí en Aruba, para poder expandir nuestra audiencia por algo del ABC Islands, hoy nos está en One Happy Bowl ¿Qué pasa? Mira, caballero nos hacía un besito hoy nos está en Mauro Carats de Business Self-making de Aruba Self-making show de Aruba con éxito vamos a ver que te explica nuestro rofer hoy nos está bien con un regalito para Mauro no se olvidan hacer rofer con Eric para que queme se nos diga papo por eso fui a Corsal de San Lorenzo ¿Era iba a Zoom Call para que tu papi? no seع áreas papi no comer comer también comer también teniendo el podcast para que nos sigamos también nos hacía un smoothie de Akinan One Happy Bowl no se no no se no mi hijo es el baño te voy a meter e te dar un slaba que esté aquí sí eso está cansado está la bella está la bella está mas estamos en un gran Bueno, Mauro, contanos un poquito más de quién está votando. ¿Cómo va a estar el podcast? 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 ¿Cuál es el tema principal del podcast? ¿Cómo va a estar el podcast? ¿Cómo va a estar el podcast? ¿Cómo va a estar el podcast? No, no, no. ¿Cómo va a estar el podcast? ¿Cómo va a estar el podcast? ¿Cómo va a estar el podcast? Si te quedas sin el capítulo, ¿cómo va a estar el behind then? Lo que me gusta de Self-Mate, uno, es que el nombre tiene un filo de una arrogancia con él, y dos, es que si es para ser successful en los 20, en los 30, en los 60, pensando en Self-Mate, pensando en que ya va a ganar, no hay nada más que ganar. Pero el Self-Mate está pasando ahí. Lo que está construyendo, es que tú vas. Entonces nunca está acabando. Sí, eso. Mira, para ti un par de invitados interesante, no se va y haga un link. Yo soy aquí, aquí arriba, y también en su canal, arriba de YouTube y arriba de Facebook también. Mira, para ti un par de invitados, con un grupo de Cruz, Guillermo Cruz, y a Jayon, un nombre grande que nos conocemos en Aruba, nos conocemos también. Conte a nosotros un poco de buena historia, tú que antes es invitados, ¿no? ¿Cómo es que te va? ¿Qué es lo que me está haciendo, etcétera, etcétera? Mira, contigo, seguramente en YouTube, sobre de un año que nunca me pusho arriba, tú ríen de avisarme si me estoy pushando arriba, como dirás, pero... Mira, te disfocas arriba Facebook, Instagram, entonces, podcast, plataformas, ¿no? Entonces, ahora, en YouTube, según me está, de un día, más con un upload, lo que me he grabado, pero nunca me ni promoten ni nada, entonces, está en la bolsa también, me voy a decir como se pusho arriba. Pero ahora, con el bebé que hace, es todo fácil. Me ha comenzado y ahora, me decidi, me quiero hacer un podcast, me quiero seguir, quizás, con un programa. A mí no está, tiene por sí credibilidad en nombre grande en Aruba, ¿no? Si me lo está dando un host acá, papá, años, me está comprendiendo. Me dice, vengo a un show, gente lo vuelve. Entonces, me da un cara desconocido, sin experiencia, sin saco con papá, ni así con él, y con gente lo tengo bien, lo tengo bien para escuchar historias de guest. Entonces, si me traes un artista, por ejemplo, vamos a ver a Jelmer, vamos a ver a Jaden, vamos a ver a Jion. Y ahora, para la televisión, siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la siguiente canción? ¿Cuál es el artista? ¿Cuál es la grabación? Es también es un gusto. Y la información aquí no está útil, no está útil para gente no escuchando. Entonces, para mí, es una gente que se acostumbra a visitar en Spotlight, en Spotlight, pero va a ir a la gente como persona que motiva, que va a ir a quebrar, con el alante después de volver a quebrar. ¿Vale? Sí, ma, ahora, es que es el concepto de WAPU Podcast. Nosotros tenemos dos videos que explican el concepto de WAPU, que va a la Galenca aquí arriba, que está, básicamente, una idea que nace en Holanda, ahora me está estudiando ya, me está atendiendo el podcast, básicamente, casi todo el día. Todo el día, de la background, con toda la información, porque yo no sé, lo que es muy interesante, cuando me dijeron que no tengo aquí en la Corsal, fuera de la Corsal. Pero me dijeron, algo que está muy bueno, cuando me está muy bueno, cuando me está viendo los sabores, también pensamos que es una cosa que me gusta, con la Corsal, que es una cosa que es muy bueno, también me dijeron que no tengo aquí en la Corsal, o que no me da qué es la oportunidad, y no me gustan, para que no me gustan, para que no me gustan, estaba tu estragal para eso, vos no tienes el nombre para comprender, vos no tienes el nombre de cuando tienes que follow vos, de cuando tienes que tener un podcast fuera, ante invitados, no estaba tan importante pero en un mes, parte de 13 invitados estaba tu estragal para no hacer un comienzamiento para tu cara, simán para simán que tu vais sí, que tu vais sí, pero no pero nuestra candela sí es de aquí yo te conocí de ahí y probé, para lograr ¿cómo estás haciendo? mi estrategia no te ayuda para tu proyecto ¿cómo estás haciendo? mi trabajo es muy simple, tengo que ir en un puerto si me quieren contestar, nunca me pensé amor, intimidad, maqueta sin punto de vista no, no, no me pensé mi trabajo es invitado, después pensé aquí conmigo por papi conmigo, entonces pensé ¿qué tipo de info, después? no sé qué fue, entonces ahora ¿cuál persona me sabe de qué? yo por tres informaciones, por eso yo sé, yo ahora por eso, por eso no tengo gente que conocí un celebre yo falo, pero me también, ¿qué pasa? mi papi es de business me ayudó un tío con mental health quien me sabe, yo por papi es bueno de mental health psicólogo, psicólogo, ok, de tres están aquí ¿cuál es otra persona más fácil para papi conmigo? con tu papi, tocarte, con tu regreso aquí yo ahora ponía, entonces en vez de buscar mi papi es de nombre, mi papi es de buscar topics yo ahora conmigo con el nombre allí entiendo, entiendo yo creo que mi papi también es el desarrollo con el desarrollo con el desarrollo desde el comenzamiento desde el momento que yo hago videos es normal, es normal yo tengo un video realista con los videos que están con la calidad que yo puedo mirar con el portafol pero en este mes yo estoy trabajando videos con con un top-level, explícanos de cuánto con baja si llega ahí no para que me dio vista mostrándome es ahora vamos a comenzar como comenzar en la casa yo tengo dos partners básicamente con el antes conmigo yo tengo la idea la visión y el concepto pero la parte técnica yo no estoy trabajando con el equipamiento yo no estoy trabajando yo no estoy trabajando aquí entonces yo tengo dos amigos con Amplio Cruz con Albert Besliec que es el resultado que tiene un audio constante que es el socio Entonces, Jamil no solamente graba, pero también graba y ayuda con el edit y todo eso. Entonces, también grabamos con el earphone, pero después hay un mic fiar, hay una manera para la cámara. Entonces, vamos a hacer esto con el bebé. Después, en Aruba casi mismo es un momento con Amazali, pero también con el Estudios de Amazali. Entonces, hay un filtro en Paradise que yo tengo. No hay un par de show más de fitness, un par de fashion. Entonces, es un co... ¿Qué da? No hay un de política también. El Estudios está en un de política también. Ah, es un de política bien... No está hoy, señor, en la elección. Entonces, voy a ver si para el luna pasado, pero... De 20 y 20 meses, el Estudios se salen con tres shows. Entonces, se salen de mes un simán. Tu vas a lanzar mi podcast. No ha lanzado el Estudios con tres shows, no. No sé todo lo sabe de eso. Pero ahora... Ah, pero aquí está mi dirección de educación. Educación y motivación. Pero aquí está. No filtro aquí está. No filtro aquí está tabú de los temas. Esos temas normales. No hay peligrosos para el papá de la gente. No hay que cubrir ese miedo. Entonces ahora... No sé si uno que aguanta más. No sé si aguanta más. No sé si aguanta más lejos. Antes ahora mirando que el Lita me tiene ahí. El show que está full en entertainment. Pero también... Topics son tabú. Anto amigo todo más... Formal. Anto full educación. Es también un buen balance. Pero bueno, no te voy a trapar atención de otros nunca ni nada. Entonces ahora amigo, el Lita me siento. No tengo full un production team para dedicar a nuestro show. Ahora, aquí tú no tienes que peso de milomba cuando comes to that. Anto amigo para fócusar más a guest, a sponsor, ving a topics, ving a trucos. De nuestro team-up. Entonces ya no... Mi propósito, la calidad está subiendo, la consistencia está subiendo. ¿En qué business model está ahora aquí? Porque... Yo creía un podcast. Todo el mundo está sostenible. Todo el mundo está... Yo tenía algo con el dinero. Todo el mundo está promovido. Todo el mundo está creciendo. Todo el mundo está en la banda. Pero yo tengo un flujo de diseño. Para ponerlo. Para seguir desarrollando. ¿En qué business model está ahora aquí? Yo soy millonario. Yo soy millonario. Yo soy millonario. No soy millonario. Pero... Pero... Yo soy un podcast. Muy bien. Tienes que... El podcast es la manera de monetizar. Pero... Tienes que buscar un montón de sponsors. Tienes que hay un nivel de exposición. Para que sea más básico, intermedio, más advanced. Así que eso es muy advanced. Pero hay un producto placement. Es una forma de setup. Para vender. Para vender. Para vender. Para vender. Entonces, muchos otros niveles son diferentes. Es. Es relativa para investigar. Es típica ridipo. Escritor para describir. Esaria dos deacea. E, por ejemplo, no lo aunque cuyahique otro show de televisión de place. Pero esta es una publicidad. Cierto para sesión para capitales. Es uma empresa de autoridad. Eso significa, Tienes que si cri Erfahrung. promoviendo la mejor versión de un mes. Y para sacar junk food, aunque placas también. ¿Qué es el criterio de selección para los sponsors? Algo que a mi casa, hay que ir a la gente, o que no se agrega. Por ejemplo, el alcohol no es muy bueno, pero vamos a ir a una profesión y estudiar para ser un somalíano. Estamos bien tan bien, pero sí, tenemos una conversación. Entonces, vamos a ir a la gente, y vamos a ir a la gente, aunque hay alcohol, pero no hay un café o algo así, pero no proceden con junk food. Por ejemplo, tienen los soplentes de salud, tienen los gym con el crossfit, en el caso de las compañías de teléfono, y demás, no se puede ver. No se puede ver. Dos centros también, no tienen un barco más grande, porque no se puede ver. Para beber, como junk food, ¿basta tener un balance? Sí, sí, sí. ¿No es falta de alcohol? No, no, claro, claro. No, 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 no es una zona. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero no es un balance. pero al mismo tiempo, esta es la industria de nuestra propia industria de una manera, via publicidad, etc. Pero nosotros tenemos cosas en común. Una cosa diferente es que nuestros dos en nuestro podcast. Este es el self-making show. Dicen si no ponen otra persona. Entonces tenemos que preguntar una pregunta. Si usted tiene otra perspectiva de él. Estaba con un blog, pero por todas, es algo que es un blog. Sí, claro que es un blog. Claro que es un blog. Tú falas que tengo tres episodios que tengo más co-host. Entonces, algo nuevo es algo nuevo. Tenemos tres que sentimos. Es una cosa que hago con Boris, básicamente, agregando otra dinámica en la conversación, hacer preguntas desde su punto de vista, entonces, ¿verdad? ¿Qué es el punto de vista? Yo prometo que sí, pero no estoy en un año, con más cosas que me hicieron. Cuando está en el momento de que se ve en la cámara, me voy a representar aquí, y yo estoy en un par de pesos. Un ejemplo, que me estoy pensando, que me está estudiando todo el día, pero con gente que está, su interés se queda para ir adelante. Entonces, me está struggle para que su gente se vayan ahí. Se va a quedar también en bodys y cosas que hacen. Al final, sí, voy a comportar como quiera, voy a quien vota, pero me dijeron que era para el verano interés de ese, si no quería ser papi, va adelante. Si no tenía ese, me está todo cómodo, me dijeron a una persona sin acercarme, me dijeron a una persona sin contacto con una persona. Entonces, después me conocí un amigo que está con un follow, es un show desde casi como a lunch, básicamente. Entonces, espero que se les haya mejorado todos los episodios, que si me gustan, voy a aplicar, si me está recomendando un book, si me va a comprar un book, y le voy a comprar un book, y le voy a ir con cosas especiales. Entonces, no, me dijeron, me dijeron que va a ir para adelante la cámara, Coco. No, nunca. Pero me dijeron que tenía cosas que me estaba buscando. Entonces, yo estoy dispuesto a poner trabajo para adelante, y no me ha visto que no es bueno. Entonces, voy a ver tres episodios conmigo. El concepto de Self-Making Show, me está educando a mes, que sea un curso, pero tengo hasta books. Me ha ido a ver videos, que voy a leer dos books grandes. Que voy a leer los top 3 books, y después voy a leer los tres books. Buena pregunta, pero no. No, no, no. No, no, no. No, no. Me dijeron que me dijeron tres, difícil si, me dijeron tres. Un llama, como cabelesa, era parecido a pasar, nomás que dos o uno a pasar, el llama The Go-Giver, antes de un book de, por la ochenta, blach, fin, fin, quien gusta por le ser. Pero, business-wise, esta sin hago, era si vos pasa de origen, o te vee, tiene un buen concepto para pedir un podcast, y entra tu mope y tiempo, de un día para que vea. Otro me lo visito Atomic Habits, y otro me lo visito, me lo visito Egoes de Animes y tu hijo. Egoes de Animes, porque también me introducí en una filosofía, que se llama estoicismo, estoicismo, y desde que me introducí en la filosofía, me voy a ir a ir a ir a ir a ir. ¿Y qué filosofía? Es filosofía, también. A otra parte, con cada día que me dijeron, me dijeron un preg, y a mi mamá, también, pero, la filosofía, ahora me atrope con él, me tocó contigo y más yo, varios años pasados, ya, varios años pasados, dos años pasados, entonces, un día cosa, para resaltar más de filosofía, aunque tiene más contenido, está con, esta es la gente, toda la gente, que te hagan, como para, como para tomar maestría, tipo self-control, entonces, nada, externo, nada chafó, o sea, algo que pasa, con gente, está papi cubo, aquí, que te dice ahí, también por afectar, al menos un obvio, para poder reconocer, como para sentir, como para sentir, como para pensar, como para que hace, entonces, ahora, también, algo, de, en vez de vivir, reactivo, con lo que pasa, puede reaccionar arriba, puede burlar arriba, puede mantener, con lo que pasa, hasta de momento de presencia, de rabia, de todo lo que pasa, pero es algo que me lo tengo a hacer, porque estoy pensando, con todo el jumpo, y tengo paciencia, y todo el rabia, y todo el rabia, ¿sabes? Entonces, como se va a pasar, es un impacto, toda la marcha grande, en este momento, en este tiempo, como se pasa en esta situación, con mirando atrás, si no lo hacía, algo que me dice, que no lo digo ni, entonces, es algo bueno que me puedo decir, con él. Hay dos cosas, con mi perspectiva, de rabia, por eso, a mí no se va a parar, aquí no hay de arriba, pero en general, hay el concepto, de ser la naturaleza, de la naturaleza, o de la naturaleza, en general, o de la naturaleza, 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 de los 10 episodios, no hay de arriba, se va a dar a cubos, de la naturaleza, de la naturaleza, un buque, un buque completo, un buque, un buque completo, uno buque. Imagina vos con, les ha dado fanático, aquí no hay de arriba. ¿Ahora lo ha dado buque? No, no es igual, es así, pese a mí que tiene su perspectiva. A mí, te ha dado más, me vine articular, científicos, me vine de la universidad, cuando me refiero, Sí, sí. Gracias por ser la comunidad. Cuidado por ser el número de cosas. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, más tarde lo que me explico. Cuando comienzan a un podcast, se me hace el año 2020. En octubre de 2019, se van a llegar ya atrás. Ya en mi vida, casi a mi planeta. No me parezca que mi cabello estaba en un tiempo que me he ido a la escuela y me estaba en la escuela de dos años y no tenía un total de casi 20 buques, como para todos y cosas. Entonces nunca me hubo por acá aún. Hasta que me he preferido mi investigación para volver a ir a la escuela, cuatro buques más cortos, pero un poco de buques leyes. Lo que yo le hice. ¿Qué es lo que tú le harías? Yo les hechado un poco de buques. Si lo le hice, yo estaba buscando un punto que me hice para mi lépia. Me estaba calculando un punto. Ok. Mi me salvaste tanto del provecho que había pasado en el buque y no tenía nada. Si vas a algunas cosas, el buque no me estaba interesado. Si no me empezaste para ir a la escuela, te dices que tiene que ser una persona que siempre te gusta. Entonces, yo me veo más mujeres cuando me parles de su bug, y yo me estoy conmigo con gente por hacer cosas, porque la concentración está en la parte de mi primera parte. ¿Sabes? Como se va que es DACA? ¿Vamos a pegar su... Sí, sí, sí. Queremos, en el 20 de su mes, algo que me pongo en mi mensaje, pero, ¿o qué? Un primer tiempo, ¿no? Un tiempo como una duna, como la vida de la gente, no me parles de su bug, para entretenerlo ni nada. Mil viajes para entretener, me prefiero un Netflix o algo. Entonces, me tocó un bug así, que dice Badulín de 1004DG. Sobre un cosimo de Paraguay, de un vídeo, una gente manda en nosotros, nos prende una idea aquí, nos llega a nuestra cinta, nos acende la cámara, a nuestra papi. Entonces, al final, por tal lo que nos ha visto, está bueno, está teniendo ese valor, pero nosotros no tenemos años de lunas, tras el pensamiento que nos va a presentar. Ahora, voy a ver un artículo, gente hace una research, hace una taza, un bug, un buen escritor, está quedando dos o tres años detrás de ideas, está quedando refinados. Entonces, tengo tanto conocimiento, tanto trabajo con, para mí, de un par de platos. Entonces, el primer bug, que me quise, con gente, que me está admirando, follow up, entonces, me quiera así, por el DJ. Luego, The Wolf of Wall Street, la película, ahora, a mí es un guy, que es Straight Line Selling System, que es la cinta, y tiene un bug DJ. Es un bug que se llama The Way of the Wolf, donde el bug está, Straight Line Selling System, y está pasando por el origen. Entonces, cuando me quiera ir en sales, y lo que me quiera hacer, cuando me quiera tomar, me quiera así, me quiera así, entonces, me quiera hacer un bug, y no me quiera hacer un bug. O sea, la cosa que me quiera así, de un bug no, voy a implementar eso, eso es un rato, rato, pero, voy a hacer un fruto, no, fuera de la cosa que me quiera implementar, vía e-book, no? Sí. ¿Seguro? Si no, no me quiera hacer más. Si no, no tengo un gasto de tiempo, pero, empecé también, en un drop, con un bug para siempre, de un amigo también, que me quiera así, el bug, en mi mesa, y el único motivo que me quiera hacer, para absorber, aplicar, entonces, romper por una parte de mí. Adiós, para saber, bueno, no tengo los libros en la escuela, o que me quiera hacer un barco en la escuela, o que cuando escuchan, entonces, entonces, leer este bug con mucha gente, en la que me gusta más, y más 1% de poder agregarme, en mi skill set en la turca, me quiera el name up. Entonces, me voy a bajar un tiempo en el challenge, y hacer un bug para siempre, para que me quiera más un rush, en vez de, comprender y aplicar, entonces, mirando este libro no es de sales, no es de over-incoms en diferentes libros, cosas con diferentes profesionales de la vida, y no es de highlight mi libro de Sticky Notes, Highlights, más on the strip, de cosas que me gustan, y ahí es un libro de negociación, cuando tienes un par de over-incoms, pero ahí está full en contra de lo que es otro profesional de la vida, y luego tienes un clásico, cuando vas a buscar, ¿y qué debería aportar a mí? y ahí es un libro de psicología, que la psicología está con agregado, y así no te quedan bien, si así no te quedan bien, si tú quieres hacer algo mejor, si tú puedes hacer algo de comunicación, si tú puedes hacer algo de body language, si tú puedes hacer algo de psicología, si tú quieres hacer algo de lo que puedes hacer, y tú puedes hacer algo más alto de la área. Tal vez te explico a nosotros, que te gusta, y te puedes hacer algo menos reto, para tomar sin control de los emociones, para que puedas procesar cosas, ¿Pero cómo te hace esto? 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 ¿Pero qué? ¿Pero cómo te hace esto? ¿Pero cómo te hace esto? ¿Pero cómo te hace esto? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero cómo te hace esto? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? la perda la placa de aquí, no va a ser bueno, pero la muestra con el culo, al final, la queda puja de allí, entonces si hago un negocio, puedo llegar a ese profeta en el comienzo, puedo dar la baja o pibia, puedo dar la baja o pibia, puedo dar la baja o a mi mismo en el comienzo, si me noto tengo dos amigos que te ayudan de buen corazón, nos no lo sigue, pero si puedo esperar para llegar a ese profeta, llega a Ghana, no va a ser bueno, entonces la muestra con el culo, deberá en el comienzo, cosas no va a ser bueno, no lo va a ser bueno, si la va a ser bueno, voy a tener suerte, estoy contento para eso, pero con lo que tengo todo, no va a llevar a la gente, entonces sigue bien, pero si es obvio otra cosa de veces, pero esta es una de las cosas que tengo que hacer con la gente. Hola Mauro, de parte del podcast, tengo un cierto gasto en la margena de cada episodio, quiero que te gasto una, entonces como te pago para nada, fuera del comienzo, ahora y mes también, estas tres preguntas de un tiro para mi estraigo, me traigo un mes alto. Si, si. Ese es de las dos, entonces ahora y que mes, esta una vez en la que está sustainable de su mes, cuando voy a decir que no está a mi mes de mi saco, no está pagando nada, el podcast su expense es nada, el podcast me está pagando. Si, comienzando con la última pregunta, si, me noto, esta sustainable de su mes, tenía caso, cuando me nota saca placa de mi saco, para seguir dray, repas su mes, la primera pregunta, que estamos en la que tenemos un cost, en la Si vos no estás haciendo capa, vos soporta que vos estás haciendo. Por lo tanto, tú estás mirando también, vos querés comenzar el podcast. Por lo tanto, hay una compañía que te apoye a este proyecto. Si te firmes un contrato de dos, tres o cuatro lunas. Si no tienes un ingreso, vos vas con tres o cuatro lunas, vos estás tranquilo. Después, si te planeas el episodio, ahora que, por ejemplo, en el siguiente cinco semanas ya planeas, me gusta el tema con mi papá que es un guest, y ahora me gusta la compañía y colocar el link en el producto, en el servicio de la imagen, que en un episodio, con el papá que te dice. Por ejemplo, por lo tanto, tengo un sponsor vasto para la vista de nutrición, aunque voy a meter, pero para la vista de un minuto. Entonces, también mi papá que es un nutricionista. Y ahora, después de un episodio, con un precio más poco que un precio para el lunas, me da acercar un gym, me da acercar un tienda de suplementos, y cada uno, por ejemplo, me da acercar un tienda de suplementos. Cada uno, por ejemplo, me da acercar un precio más bajo, por ejemplo, si me da un episodio, costa un 500, y no, me da acercar un 250 para el episodio. Entonces, ya va cubrir el gasto, dice que el episodio no es sponsor de un episodio ahí, arriba en el mes. Y ahora, después, me da acercar, eso no tiene renta para la luna, entonces, si no, me da acercar. Me da acercar un par vasto para la luna, con un cocinco para caer en el día. Antes, me da acercar un poco independiente para cada episodio. que me da acercar el episodio, me da acercar un enlace a la pregunta, que es una cosa importante, para que siga y drive. En comienzamiento, personalmente, amico Boris, el concepto de WAPU, no arranha el feedback negativo, que determinar para no stop el podcast mes a mes. Nos arranha para el feedback si constructivo, no destructivo, que no se hagan, no se hagan, no se hagan, no se hagan una buena aceptación del concepto, mas, este mes, si vaya, hay un feedback negativo, de un, me da acercar un sponsor, un sponsor, sorry, ante la vista, por no, 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 que trago, voy a ver dos, voy tres, voy a ver cuatro, voy a notar que siempre paga el episodio ahí. ¿Cómo va a hacer el negativismo y el concepto de la self-making show? ¿Cómo va a hacer el mensaje? 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 ¿Cómo va a hacer elмет ZLL ¿Cómo va a hacer el mensaje? Adversamente. ¿Cómo va a hacer el mensaje? ¿Cómo va a hacer nuestro mensaje? ¿Cómo va a hacer el mensaje? Emociones�adas todas las cosas más difíciles. Eres posiblemente, muchas cosas y también y también. La RENT2GO-, CART de Comercio, también son una plata importante. ¿Qué? Si no nos vamos a mover? Si no nos vamos a mover y vamos a poner la torre. Cero bocuri. Cero bocuri, bocudu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!